en este vídeo quiero sacar un resumen de las seis criptomonedas de las cuales te dije el primer de marzo que yo en este mes voy a comprar voy a invertir porque veo un gran potencial porque yo en algunas ocasiones hago en vivos o veo mensajes y hay gente que dicen a vende humo vende humo obviamente a mí no me interesa eso pero tú como seguidor en mi canal tienes que también un cierto control o también una certeza las cosas sobre las cuales yo hablo son de valor o simplemente son cosas inventadas es humo lo que vendo o no y precisamente por eso quiero en este vídeo hacer un análisis puntual donde tú ves exactamente qué había pasado con las monedas sobre las cuales había hablado 30 días atrás yo sé que hay muchos muchos youtubers que reciben dinero de proyectos de criptomonedas de exchange de cualquier tipo de empresas a mí me contactan todos los días empresas varias que me ofrecen dinero si yo hablo sobre un otro proyecto yo nunca he recibido ni un centavo yo no lo hago y al contrario cuando yo veo un proyecto que es muy bueno aunque no me pagan yo hablo de él eso es mi política es mi estrategia porque yo creo que lo que yo quiero hacer aquí no es ganar dinero sino yo quiero aportar valor si yo quiero ganar dinero no hago ni un vídeo y ocupo cada segundo de mi día para investigar hacer trading y enriquecer a mí solo para eso no necesito un canal de youtube yo lo hago porque quiero ayudarte a ti de ganar dinero con criptomonedas pero vamos a empezar ahorita con el análisis en la primera moneda sobre la cual he hablado era uniswap token y tú ves aquí había costado 25 dólares 26 uniswap token cuesta hoy 29 dólares 18 y aquí en coin que tú ves exactamente el rendimiento de los últimos 30 días son 13.7 por ciento la segunda moneda que voy a comprar en el mes de marzo era polígon o medic tú ves aquí medic en este momento costó 23 centavos ahora miramos cuánto cuesta medic en este momento 37 centavos eso corresponde a un crecimiento de 61.6 por ciento ok nada mal la tercera moneda sobre la cual he hablado en mi vídeo era cardano cardano en este momento costó 1.8 por ciento de su precio en relación al precio hace un mes sin embargo hay que decir que cardano en un momento ya en el mes de marzo estaba a 145 es decir cuando tú ya hubieras tomado ganancias cuando llegó obviamente por un precio mucho más alto de lo que yo había hablado de ella de un 21 aquí estaba 145 también ya hubieras tú tomado ganancias pero en este caso hubieras tú disminuido 1.8 por ciento de tu portafolio la cuarta criptomoneda sobre la cual yo he hablado en mi vídeo el primer de marzo era incentive protocol incentive protocol costó en este momento 13 dólares y 5 centavos hoy incentive protocol cuesta 13 dólares y 29 centavos es decir una ligera ganancia de 0.8 por ciento y también hay que decir estaba ya a 15 dólares casi 14 dólares 99 la quinta moneda sobre la cual yo había hablado era light coin light con en este momento tuvo un precio de 175 dólares hoy light coin cuesta 203 dólares es decir ha aumentado su valor en relación al momento cuando yo hice el vídeo a un 14.3 por ciento sin embargo también hay que decir en un momento dentro de este mes llegó a 228 dólares entonces también uno hubiera podido tomar ganancias entonces y la sexta y la última moneda sobre la cual había hablado en mi vídeo era kusama kusama costó en este momento 238 dólares 66 centavos y ahorita en este momento kusama tiene un precio de 446 dólares lo que corresponde a un aumento de 84.8 por ciento y también hay que decir kusama estaba a 556 dólares dentro de este mes vamos a sacar un pequeño resumen uniswap token aumentó su valor en marzo 13.7 por ciento polygon medic aumentó su valor 61.6 por ciento cardano disminuyó su valor ligeramente de 1.8 por ciento incentive protocol aumentó 0.8 por ciento de precio light coin aumentó 14.3 por ciento y kusama aumentó 84.6 por ciento en marzo yo sumé todos estos porcentajes y los dividí entre 6 entonces tenemos un promedio de 28.86 por ciento que subió cada cripto moneda ahora aquí saqué un ejemplo si tú hubieras comprado 10 mil dólares distribuido de mismas partes a todas las monedas que yo había dicho voy a comprar en marzo 10 mil dólares hubieras comprado las mismas partes ahorita en este momento tendría tu portafolio un valor de 12 mil 886 centavos sin hacer nada sin dar tu capital a nadie sin meterle un programa maravilloso que te multiplica tus bitcoins no sé cómo entonces míralo y ahora quiero que tú por favor emites una opinión ponmelo en los comentarios dime si tú piensas después de ver eso y después de ver las pruebas porque el vídeo efectivamente es el primero de marzo tú crees que yo soy un vende humo o tú crees que aquí en este canal tú puedes obtener calidad y también información de valor ponme en un comentario si te crees que yo vende humo ponle humo y si tú piensas que hay información de calidad ponle calidad y a cada persona no importa qué comentario tú pones va a participar en un sorteo entre cada persona que pone un comentario voy a elegir un ganador que se gana un premio de nuestro patrocinador baby entonces ponme un comentario y compártame este vídeo puedes participar también en un concurso quien más personas trae al canal más personas que se suscriben va a ganar 250 dólares en bitcoin eso es muy aparte entonces espero que te gustó este vídeo ahorita voy a hacer otro vídeo donde voy a hablar sobre las seis criptomonedas que yo voy a comprar en abril y yo te recomiendo si no estás suscrito al canal suscríbete suscríbete también a mi canal en telegram donde tú recibes mucho 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 más información es totalmente gratis y creo que después de este vídeo has visto que vale la pena de ver estos vídeos muchas gracias y hasta el próximo vídeo chao